Que como así, que como así, que como fue Que como así, que como así, que como fue Tras, 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 tras Tras, 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 tras Estaba relajado en la casa Parchado elegante comiendo empanada Cuando la cucha empezó a chimbear Que me levantara y me fuera a camellar Yo estoy pegado desde Full HD Y ya no hace nada por jugar en el play Y esta casa descuadrada y yo ya me hace Me voy rabotizando y lo azararé Pa' que de costo oficio le terapiaré Si no colaboro yo le empeñaré El play, las películas y el full HD Si no pa' que diga cómo es que es que es Tras, 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 tras Cogelo, armalo, cargalo y lanzalo Es el achachanclas que viene azarando Todas las madres lo están comprando Pa' que afinen esas chingas que se están desatinando Cogelo, armalo, cargalo y lanzalo Producto pa' las cuchas que les está ayudando Pedido a domicilio y le llega el encargo Pa' que afinen esas chingas que se están desatinando Y no copié de nada Yo me azaré La cucha sacó el fierro Yo me azaré Cuando yo vi eso Yo me azaré Yo salí corriendo Yo me azaré Me persiguió por todos lados Yo me azaré La cucha con GPS Yo me azaré La cucha más peligrosa Yo me azaré Yo me azaré Yo me azaré Y no copié de nada Yo me azaré La cucha sacó el vierro Yo me azaré Cuando yo vi eso Yo me azaré Yo salí corriendo Yo me azaré Me persiguió por todos lados Yo me azaré La chancla con GPS Yo me azaré Que cucha más peligrosa Yo me azaré Yo me azaré Yo me azaré Uy, parcero, ahorita las cuchas se están exasarando, parcial o bien Se están exarmando, niño, pa' que uno se aplique a lo bien No, qué peligro Ey, parcero Pilla esta elegancia de tatuaje, niño 400 lucas No, parcerito ¿Sabes qué tal? Que me hizo la cucha ayer con la chancla Y gratis